El alma de la rosa El alma de la rosa La misma de ti Esta es la impresión para Si tú me olvidas Ategrame tu luz Esta es la impresión para Daniel Y el día grito Para Daniel que te explico El chico amayor El presente de Bien vuelto a la experiencia Que ahí conoce Odiar Los queridos Los queridos Los queridos De lo que ha explicado Los queridos Es la impresión para Si tú me olvidas Si tú me olvidas De lo que haces Si tú me olvidas Numero de la rosa El chico amayor El chico amayor El alma de la rosa El alma de la rosa De lo que haces Si tú me olvidas De lo que haces Solo me olvidas ¡Vamos! 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 Una década, pues.